aquí está la salida el patrón salió último inmediatamente king atlanti demuestra velocidad por dentro del precavido el duende también busca de cabrasa camino afuera entre papaito también por el medio está aquí en atlanti el precavido el duende y el cabrasa en la parte de afuera 825 de cabrasa por fuera va a buscar el comando adentro va corriendo precavido por el medio también está avanzando con ellos rápidamente ahí afuera se está moviendo el emplear reactor v en la parte de afuera está recto nube adentro está de cabrasa en el tercero el pared cabido entra a los 500 metros reactor v el de cabrasa lo busca dentro del precavido está en el tercero en el cuarto king atlanti en los últimos 300 metros en la lucha por la punta recto nube adentro está avanzando el precavido recto nube el precavido de cabrasa y afuera está avanzando aquí en atlanti en la punta se mueve recto nube en el segundo puesto papaito afuera recto nube papaito cerrando de afuera de recto nube después que en atlanti más atrás está llegando de cabrasa con precavido del patrón el duende después pirulito